Si, todos son así. Estamos volviendo ya a ver Quisimeto. Destino al campamento. 5 y 2 pm. Dios mediante. Adelante va nuestro compañero Luis. Y vamos a una velocidad cruzeiro. De 120 km por hora. Dios mediante. 5 a la tarde en campamento. Bueno, esto es así. Estamos grabando aquí para regular la ciudad de un rey. Nos pelamos por unos 40 minutos. Le doy unas paradas. 5 y 40 de la tarde. Y esperemos que sea una válida bastante buena. No, sea un accidente. Para tratar de guiarnos y que todo salga lo mejor. Para el caigo. Nos quedan aproximadamente 3.7 km. Y vamos... Aquí un poquito de polvo. Vamos para andar 50. Vamos. Un poquito de polvo. ¿Cómo de esto no lo vamos? Un poquito de polvo. ¡Y el mejor que nunca se sabe! ¡Eating up the nations! ¡Why is 21 a baby queen! ¡Que lo que te va a salir! ¡Electorado! 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 ¡Qué rico Puerto Rico! ¡Alejando! Sí, sí, sí! Está para hacer acampamento un reino. Está bueno, un platín de huecos. Bienvenidos todos al acampamento. ¿Qué pasó, Imara? ¿Te gustan los ánimos? Muy bien, madre. y esperando ahorita la revisión técnica, vamos a la revisión técnica y bueno, después de la revisión técnica, hace parrilla ya estamos, revisión técnica, a ver que pasa ya la viste estamos aquí, se venden los stickers a la camioneta y despertamos este tipo de cuarso ahí, 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 ahí ahí, ahí, ahí ¡A la pared! Ya está, porque no terminamos de pegarle a eso ¿Para dónde vamos ahora? Acá vamos a hacer ahora Memento. Mira amor, tu lo quieres. Memento. 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 Isa. Omain. entes. Memento. 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 C's thriving. Yeah.